hola qué tal nuestro primer reto es hacer que nuestro robot vaya desde el punto azul al punto naranjado o sea estaría haciendo esto camina a la derecha a la derecha sube a la derecha primero camina hacia el frente a la izquierda hacia el frente a la derecha hacia el frente hasta llegar al punto naranjado el punto los puntos no están están donde inicia tu robot el azul hasta el naranjado es un programa de cinco pasos te voy a mostrar el cómo se hizo un paso dos pasos tres pasos cuatro pasos cinco pasos así de sencillo está cinco pasos todo está a tiempos este da vuelta a la izquierda este da vuelta a la derecha adelante uno adelante dos y adelante tres listo eso sería todo el primer proyecto